Y la final de la Supercopa nos invita a que sea la primera pierda de algo, de una temporada de algo que queremos hacer importante. Ahora mismo jugar la Supercopa es una continuidad de lo que el año pasado conseguimos, que es ganar la Europa League. Y esa ilusión es de continuidad de la competición de lo que ganamos la temporada pasada, que cerrará la temporada pasada al completo para empezar una nueva, que nada mejor que empezar la temporada con una final. En el final se juega un poco, porque la oportunidad que tenemos es para que lo trabajemos al máximo para conseguirlo. Hacia un gran rival, hacia un Barcelona, que supone un reto grandísimo, de una ilusión y una convicción en que podamos hacer las cosas bien y podamos retar todas esas capacidades nuestras rurales de Barcelona y ser capaces de impuntar la mejor lección de Sevilla-Baraná.